Y ya estoy de regreso en este miércoles de jungla de asfalto en esta Durango RT, es la nueva generación de Durango, tenía yo mucho tiempo desde la generación anterior que no la manejaba y es otra camioneta completamente diferente. Y si algo tiene, este que luego para los fines de semana que voy a la montaña me podría servir, es que tiene un sistema de instrucción y ayuda para alinear el enganche del remolque en caso de necesitarlo. Ya ve que luego me llevo las bicis a la montaña y si tu camioneta o tu coche no tienen remolque, pues tienes que ponerlo, si te vas a ir en el barco, te vas a llevar las motos o necesitas el remolque para lo que sea, pues eso es de gran ayuda. Pero eso es solo un detalle que tiene, me da mucho gusto saludarte, Kurt, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eddie, muy buenas noches. Kurt Aschentrup, nos conocimos hace muchos años, muchos, ya madre, diez, no diez años. A lo menos unos diez. Sí, eres un chavo, man. Todavía. Y la característica que tiene esta Palán, esta... De hecho, si la dejas tantito en reversa, vas a dar un poquito de la ayuda que tiene para alinear el remolque. Claro, no me voy a echar la moto de atrás porque la luz de la cámara de David Bueno me está tapando y hay una moto atrás, gracias a la cámara no me la voy a echar. Y mira cómo sale vaporcito por el frío. Sí. Es que está bien frío. Y no usa palanca de velocidades, usa un mouse. Es un rotary shifter, le llamamos. Ajá. Que te puede dar las posiciones de parking, reversa neutral o drive. Independientemente de que esta camioneta que trae una caja lo ha hecho velocidades, puedes hacer los cambios también en el volante. Ok, tienes los paddleship. Y algo que tiene también muy interesante en el sistema de seguridad, sobre todo para las señoras. Esto es una camioneta ideal para las señoras. Mira que no hay muchos camionetas ideal para mujeres. Pero considerando que las mujeres no son muy buenas cuando traen tacones. Bueno, sí son buenas cuando traen tacones, pero manejando no tan buenas. ¿Estás de acuerdo? Porque cuando traen tacones se les resbala el freno. Exacto. Y si está en una pendiente, está parado, es decir, la camioneta, para que no vayan a malinterpretar, se van para atrás. Exacto. Se les resbala. ¿Dónde se albure? No, no, no. Estoy de acuerdo. Esta camioneta, si estás en subida, tiene una ayuda de subida. O sea, que la camioneta, al soltar el freno, no se va para atrás, hasta que tienes el acelerador, avanza. Oye, pero tú le das a tu mujer una camioneta como esta y no la vuelves a ver nunca. Mi camioneta tiene esta camioneta. Mi mujer tiene exactamente esta camioneta. ¿Y hace cuánto no la ves? Hoy en la mañana. Eso es lo que tú crees, man. Porque mira, es un motor geni de 8 cilindros con 320 caballos de freno. 360 caballos. 360, disculpa. Súper poderosa y viene con los rines especiales, rines en negro. Esta camioneta es blanca y la hace muy deportiva. Y trae unos rines que nosotros llamamos hiperblack. Es un cromo negro que la hace ver muy elegante y deportiva la veo. A ver si la patrulla P1534 pudiera apagar sus luces, que no entiendo por qué las está prendida, las de la torreta, cuando no la necesita y entonces deslumbra a los conductores que vamos atrás de ella. Y pues si no está en una emergencia, ¿qué necesidad de traer las luces prendidas? A menos de que se haga el nuevo alineamiento de la dirección de policía. Pero no necesitan tener las luces y deslumbrar a los conductores. Ok. ¿Qué más tiene esta...? Tiene un sistema de frenos con sensores especiales. Bueno, trae el sistema de frenos ABS. Que te ayuda en cualquier curva. Hasta los de la competencia. Exacto. Pero no tan buenos como esto. Ok. Y luego le podemos pedir que nos... La camioneta P7-439 pick-up, que no funciona bien su motor, que le prendan las luces de todas las calaveras, decirle a la policía, ¿no? Ok. Entonces, el sistema de frenos que tiene es una característica especial, porque es un vehículo muy poderoso este, mi querido... Así es. Digo, la diferencia que trae contra cualquier otro vehículo es que tiene unos frenos que tienen un sistema de frenos preventivos. Censa cuando vas a cierta velocidad y tocas un poquito el freno, te acercan los volatos al disco. ¿Sí? Eso no significa que te estés frenando el vehículo, pero están los volatos más cerca, mucho más cerca del disco para prevenir una frenada de emergencia. Eso te reduce el tiempo de distancia de frenado del vehículo. ¿Y ese es el asistente de emergencia que tiene o tiene otro más? El asistente... Bueno, esa es una de las características del freno. La otra característica es lo que mencionaba. Si tú estás en una pendiente, es un asistente de freno en subida, y tú estás en una pendiente, al momento que sueltas el freno, la camioneta no se va para atrás hasta que no pises el acelerador. A veces queda momentáneamente parado. A veces ahorita encontramos una subidita para hacer el ejemplo. Déjame ver, porque yo si hice mi lista de cuestiones de seguridad que tiene, fíjate que está yo pensando, gracias a que tiene los sensores, si los sensores el día de mañana pudieran ir a satelital, y por ahí vienen los coches inteligentes, muy pronto los coches van a comunicar entre sí. Sí, eso ya lo vimos en el show de electrónica de Las Vegas, y hace dos o tres años lo comenté desde el show de Frankfurt, del autoshow. Pero hoy estaba pensando en que si con el sistema satelital tú puedes detectar, o el coche se comunica y dice, hay un coche adelante de ti que va más despacio, y le manda la señal al coche, automáticamente el coche va a frenar, aunque los sensores no lo vean. Bueno, esto tiene un sistema de cruise control, o de control de crucero adaptativo. Esta camioneta, si tú la pones a cierta velocidad contra el vehículo de enfrente, supongamos tú vas a 100 kilómetros por hora, y le pones de acuerdo a cierta distancia que puedes tener, tienes tres diferentes distancias que puedes tener de confort contra el vehículo de adelante. A ver, sentas tu velocidad a 100 kilómetros por hora. A ver, ¿sí? Tienes que estar andando, no te lo voy a poner aquí, propones tu cruise control, te decís ok, ya está listo. ¿Qué tan cerca o lejano del vehículo de adelante quieres estar? No lo voy a dejar ahorita porque... Ahí estás, ahí estás. Lo quieres tener más cerca o menos cerca, ¿no? A esa distancia. ¿Sí? Pues, si el vehículo de adelante baja la velocidad, esta camioneta la va a bajar automáticamente. Si el vehículo de adelante frena de emergencia, esta camioneta va a frenar de emergencia, va a sonar una alarma avisándote que tienes que pisar el freno. Y va a frenar. Da una frenada fuerte, no para el vehículo totalmente, da una frenada fuerte, suena una alarma avisándote que el vehículo de adelante frenó demasiado rápido. Si el vehículo de adelante frena moderadamente, supongamos 200 kilómetros por hora, y lo frena moderadamente a 80 kilómetros por hora, tu vehículo automáticamente va a bajar la velocidad a 80 kilómetros por hora. En el momento que el vehículo de adelante vuelva a acelerar a 100 kilómetros por hora, tu vehículo vuelve a acelerar hasta los 100 kilómetros por hora. Ok. A ver, ¿ahorita lo tengo activado o no? Está activado pero necesita estar a más de 60 kilómetros por hora y de preferencia en una avenida sin tráfico. Y sin coche, y sin nadie que se frene, ¿no? No, 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 al contrario, este control adaptativo de crucero es precisamente lo que te ayuda. Si se frena el vehículo de adelante, tu vehículo frena automáticamente. Pero si lo tendríamos que probar, te mandamos la camioneta para que te la quedes el fin de semana. Si se le regreso chicharro, no pasa nada. Porque no se frenó el adelante, ¿no? Vas a frenar, tú vas a ver qué va a frenar. Te digo, haz una frenada de emergencia y son una alarma que te avisa que tú tienes que pisar el freno, pero ya te di una frenada anticipada. Ok. Ahora, tiene también un sistema de secado de frenos. Estaba yo estudiando que... Fíjate, te voy a decir cómo se llama. Me quedo oculto. Ya ve que te agarré de bajada. Pero tiene un sistema que incluye mi... No. Es con la red de sensores cuando... No. Cuando... Tiene un sistema para ayudar a secar los discos. Ah, bueno, que si tú pasas por un piso mojado, lo que va a hacer es que va a ir tocando el disco, es imperceptible para el ser humano, va a ir tocando el disco para irlo secando. Eso, es el sistema de frenado inteligente. Exacto. Entonces, si tú pasas por un charco como... Vamos a poner que vienes en el periférico, ¿no? En la época de lluvia. En la época de lluvia. Y entonces vino la cascada del segundo piso. Claro. Y qué sucede, que tienes que frenar. Hay muchos sistemas de frenos que no alcanzan a secar y este inmediatamente con el circular, como dices, imperceptiblemente va a ir secando los discos para que al momento que sea necesario frenar. Bueno, va a frenar, que eso, por lo menos como lo describen los expertos, me parece muy original. No sé si todos los coches lo pueden hacer. En particular, digo, nuestra Durango y nuestra nueva Gran Cherokee lo hacen. Qué presumido. Si quieres probar aquí la subida, para que veas cómo... Ah, a ver, cuando estás el freno, la camioneta, no se va para atrás. Es cuatro, tienes... es cuatro por cuatro, tiene tracción en las cuatro ruedas. Es que me estoy wheel drive. Siempre va a estar en la tracción cuatro ruedas. Te la va dando conforme la vas necesitando. Por lo general traes un 80-20, traes un 80% atrás, un 20% adelante. Lo tengo que tener en drive. Soltas el freno y no se va para atrás. No se va para atrás. ¿Sí? 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 Y... ¿Lo pones en neutral? Sí, por en drive, no se va para atrás. Y lo pones en reverso, sí, ¿no? Exacto. Ok. ¿Qué otros sensores tiene? Por ejemplo, de los puntos cierres. ¿Tiene alerta de colisión también? Si tú fueras demasiado rápido y sensa que hay un vehículo enfrente y no estás frenando, te va a avisar. Bueno, pero eso es como el chiste muy inteligente de hace ratito, ¿no? Sí. ¿Qué más hay? Que sí, a ver, de ahorro de combustible. ¿Por qué trae un tremendo motor? Bueno, este camioneta trae el motor 5.7 litros, GM. Uh-huh. Bueno, trae el sistema NDS que te desconecta cuatro cilindros, el multidisplining system, te desconecta cuatro cilindros cuando no los necesitas. Y si de veras sirves, te vas, y los desconectas. Mira, yo en diciembre me llevé la camioneta a Veracruz y te puedo decir que regresé como un tanque sin ningún problema y me sobró todavía como casi cuarto y medio. ¿Y es que fuiste a Veracruz? ¿Está tan peligroso? No, sí, estoy muy tranquilo, ¿eh? Fuimos a visitar ahí a algunos amistades el fin de semana. ¿O qué hicieron? Dicíamos. No, eso no. Ahí sí paso. O a Guerrero, a la tercera ciudad. Ahí sí paso. Pero mira, noticias en Correvial y volvemos desde Cabina. Vengo en esta Durango, la dos mil catorce.